Hola amigos, un saludo y un abrazo. Estamos a 10 de octubre de 2016, después de Peña. El mundo sigue adelante, México sigue podrido y nosotros despertando. Acusan de tráfico de influencias e intimidación al hermano incómodo de Osorio Chong. El empresario lechero Pedro Zaragoza Fuentes acusó a Eduardo Osorio Chong, hermano del chino, de tráfico de influencias, intimidación e invención de pruebas en un conflicto legal entre socios del grupo agroindustrial Zaragoza. En un desplegado de prensa publicado en el diario El Universal, ay señor Pedro Zaragoza, a buen árbol se arrima El Universal, pero bueno. En un desplegado de prensa publicado en el diario El Universal, dirigido al presidente Flaco y al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, Zaragoza Fuentes destaca que en México se ha hablado mucho sobre el debido proceso y el daño que causa la imagen del país en el mundo que funcionarios públicos y en algunos de sus familiares cometen prácticas ilícitas y reprobables, por lo que los integrantes del gabinete presidencial son los primeros obligados a respetar el marco legal. Pues lo que pasa es que a este señor Pedro Zaragoza Fuentes, el hermano del chino, pues le está haciendo la vida imposible. A él, a su familia, a su negocio, a sus perros, a sus gatos, a sus amigos, a todo el mundo les están haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque simplemente su hermano, el chino, conoce al flaco. Y como todos bien sabemos, el flaco es un superamigo. ¡Hombre! No hay ningún amigo como él, ha de ser el alma de las fiestas. Tiene a todos sus amigos trabajando. Tiene a toda su familia como reyes. No, ha de ser el tío preferido en la familia Peña Nieto. Pero en fin. Este señor que ven aquí saliendo del oscurito y que ha permanecido ahí durante los hechos más vergonzosos del gobierno al que representa, el valiente defensor de la cultura olmeca, alias el chino, hoy ya es el virtual candidato del PRI para la presidencia del 2018. Y bueno, lejos de todos los peros que podrían suponer sus amiguitos, los cuales ya todos conocemos. Y los que no, bueno, pues despiértenlos, denles un codazo, echenles una cubetada de agua para que despierten. Amigos como estos de la foto, que tanto mal han hecho a México, ese simple hecho, esas amistades nada más bastarían para repudiarlo y mandarlo a hacer campaña a China. Pero resulta que conforme se acerca el 18 y el PRI se desmorona, a este chinito le salen trapitos al sol de parte de su familia. Y bueno, no lo vamos a acusar porque su hermano sea un paria, casi casi un sicario, pero sí de tener poder, poder de hacer el bien y de no hacerlo, poder de hacer justicia y no hacerla. Y en cambio, hacer todo lo contrario. Que aplaque a su hermano, que haga justicia a Pedro Zaragoza Fuentes, víctima de su hermano Eduardo, y luego que haga sus maletas, porque no lo queremos en México ni a él ni a nadie del PRI. Un saludo a todos, RHNoticias. Gracias. 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 Gracias.